Bueno, es jueves por acá de nuestros estimadísimos y queridos colaboradores. Pancho Zavala, bienvenido, buenos días. Buenos días, buenos días, Bulmaro. Buenos días, Bulmaro. Gracias. ¿Qué le hicieron la Contreras? Ah, no, y sí está por teléfono. Ah, sí está por teléfono. Escuchemos a Héctor, al magistrado, futuro magistrado. Ministro. Mi ministro. ¿Cómo estás, querido Héctor? ¿Dónde te encuentras? Muy buenos días, Salvento Francisco Bulmaro. Fíjate que voy en Cananea, voy aquí en carretera rumbo a la Tierra de Dios, a Cananea. Voy a atender una audiencia, pero aquí estamos dispuestos a hacer los comentarios. Entonces, el próximo jueves va a haber empanadas. Mínimo. De la Shepa Fucuy. ¿O no para mañana? Cuando menos. Cuando menos. O sacos de la cabaña. De Xabacano, ¿no? De Xabacano, o tacos de la cabaña. Vamos a llevar un surtido generoso, no como lo que lleva Bulmaro ahí, no más, porque realmente valga la pena. Al gobierno, sí, porque Cananea y Guatabampo, pues Cananea. Ah, no, perdón, Cabor. ¿Qué pasó? Aquí trae lo suyo. Falta las uvas acá. ¿Qué pasó? Las pasas. A ver, se me escucha aquí, bueno, sí estamos bien al aire, porque se me está escuchando como eco, es que no sé. ¿Dónde vas con la carretera? Porque dice que la carretera ahí, Muris, está hecha trizas. No, fíjate que todavía no llego, me dicen que el tramo Imuris, Agua Prieta, que está muy abandonado, pero todavía no llego a ese tramo, pero voy a checar muy bien para hacer un reportaje para tu programa. Eso, muy bien. Corresponsal de lujo. Corresponsal de lujo, ¿qué más quiero? Futuro magistrado. Ministro. Ministro, perdón, magistrado, ministro de la banda. No le bajes un ápice, por favor. Por favor, imagínate. El futuro, Beltrones contra Alito Moreno, empezando por ahí, o podemos ver también a la Gabriela, hay tanto por ahí, ¿por dónde empezamos? ¿Qué estamos viendo con Beltrones y Alito Moreno? A ver, tú como periodista, Bulmaro, a ver, ¿cómo interpretar tú de la raigambe periodista? A ver, ¿qué estamos viendo? Más de 40 años de militancia en el PRI Medano. Más de 40. Tiene cierta autoridad para opinar sobre los relevos institucionales en la dirigencia del PRI. Y sí reconozco como priista que el PRI nunca pudo resolver el grave problema de depender del presidente de la República. El presidente decía, va Luis Alberto Medina de candidato, va de presidente del PRI Zavala, va de candidato fulano. Como lo está haciendo López Obrador ahora con Moreno, es una copia superada, ¿no? Va Claudio Ochoa, va Mario Delgado, va la secretaria de Gobernación. Ojalá y lo hicieran como nosotros. ¡Ah! ¿Qué brincos dieran, dicen los chilangos? Entonces, nunca pudo resolver eso. Y cada vez que había una derrota como la del 2000, en el actriz Madrazo se apropió del PRI en el 2002, se autoadjudicó la candidatura presidencial en el 2006, pero nunca trató de reelegirse ni dejar a alguien. Siguió. Vino la recuperación del poder con Peña Nieto. Peña Nieto se envolvió en la frivolidad, en la corrupción. Todo el mundo le decíamos, haz la cuarta etapa del PRI para que se independice, para que si volvemos a perder el poder, ya no dependa del presidente de la República y aprenda a resolver sus propios problemas. Pero no lo hizo. Dejó una herencia de corruptela, de frivolidad y demás, y eso le pegó al PRI, perdió la presidencia, y viene la lucha interna en el 2018-2019, que gana Lito con dos millones de votos en un proceso interno contra una militante que ahora anda en el Movimiento Ciudadano. En 2023 van a ver los exdirigentes del partido y dicen, oye, ya no, ya cumpliste los cuatro años, te toca entregar el poder en el 23. Él objeta ante el tribunal, el tribunal le dice, quédate un año más para que te toque el proceso electoral. Pero la Constitución establece que no puede hacer reformas, ni a los estatutos de los partidos, ni reformas electorales, en el proceso electoral. Y él las hizo. Él las hizo al mes de la elección. El proceso electoral, quizá no se desavala, termine con la entrega de la constancia hoy, aclaro de Echaimán, ¿no? Ahí termina ya el proceso electoral, porque ya acabaron con todo. Las objeciones faltaría lo de la Cámara de Diputados, la sobrerepresentación y demás, 23 de agosto hasta el 1 de septiembre. Ese es el conflicto que se está dando y que nos duele porque se afecta a la institución. Yo no estoy de acuerdo con Alito de que esté objetando a Sabria, a Beltrones, a Pedro Joaquín Cobras, nada más porque piensan distinto, nada más porque tiene una visión distinta. Eso no lo habíamos vivido en el PRI, salvo cuando vino la crisis, que salió Cuauhtémoc, que salió Porfirio y demás, con un pésimo manejo. Pero el PRI supo reformarse después para ganar la elección del 94, ganar raspado la elección del 88, que mucha gente no cree, y seguir como partido político. Pero ahora que baja del 17 al 11% en votación nacional, ahora en el 2024, sí nos preocupa que esta crisis se convierta en algo más grave y lleve el camino del PRI del PRD que acabamos de ver. Pues para allá va, ¿no? Rumbo al ostracismo, bueno, ya está, ¿no? O a la tumba política, ¿están acabándose? Cada vez le echan más tierra, ¿o cómo ves? Sí, después de la cronología perfectamente que hace aquí Bulmaro, lógicamente se ve a nivel nacional una crisis en el PRI. Estamos hablando ahorita, Bulmaro y yo, fuera de cámara, que el PAN tuvo alrededor del 16% y el PRI alrededor del 11% a nivel nacional. Hay una crisis en el PRI. En su momento de crisis, el PAN, después de este tipo de elecciones, había una democratitis, así se les decía a los panistas, había una democratitis. Aquí en el PRI, lo que estoy viendo yo en lo particular, es un tipo de canibalismo político, ¿no? Es decir, ¿quién se va a quedar con el poder? Yo, desde mi particular punto de vista, creo que la diferencia más marcada que comienza entre Alito Moreno y Madre Fabio Trones es al momento de que no le dan oportunidad posiblemente a Malio que coordinara la Cámara de Senadores. Creo que ahí hubo ciertas diferencias. Aunado a que tiempo atrás, la negociación que hizo Beltrones en conseguir ir por las dos vías, tanto de representación proporcional como por mayoría, y meter, creo que en los primeros cinco lugares de los diputados federales plurinominales a Silvana, a su hija Silvana Beltrones, creo que ahí todavía la relación tendía a buen puerto. Entonces, como comenta ahorita Bulmaro, creo que Alito se ha estado adelantando. Como diciendo, el que pega primero, pega más fuerte. Es de explorado derecho que no se permiten, como dice Bulmaro, reformas constitucionales, legales, pero alcanza, según la ley general de partidos políticos, a las estatutarias. Entonces, por eso, como dice ahorita bien Bulmaro, Dulce María Sauri, creo que Joaquín... Ochoa interpone en un juicio contra esas reformas estatutarias que hace Alito Moreno para poderse reelegir. Entonces, aquí el camino jurídico le dice el tribunal, tienes que irte primeramente al Instituto Nacional Electoral para que te resuelva si las reformas estatutarias, la ley, la constitución te lo permiten. Ahí está ahorita el tema. ¿Dónde va a terminar este tema jurídico? Va a tarmonar en Sala Superior. Yo considero, y adelantándome y no haciéndole el pitonizo como me critica a veces Bulmaro, creo que se va a caer el tema de la reforma estatutaria que propone la reelección dentro del PRI. ¿Qué efecto puede tener? Pues va a tener un efecto de que se va a caer la dirigencia nacional de Alito Moreno. ¿Tú crees? Sí, 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 se va a caer la dirigencia nacional. ¿Por qué? ¿Por qué fundamentos? Con lo que comenta bien Bulmaro, no se permiten reformas estatutarias, legales o constitucionales dentro del proceso electoral. El proceso electoral, ahorita la pregunta de Bulmaro, va a terminar hasta que el Instituto Nacional Electoral levanta una constancia de que ya no existen impugnaciones de ningún tipo, que están asignadas tanto la presidencia de la República como ahorita dice Bulmaro, diputaciones federales, senadurías, que no hay impugnaciones y va a ser un acto de clausura del proceso electoral federal. A partir de ahí se permitieran reformas, Luis Alberto. Entonces, en ese tenor es la impugnación, la parte sustantiva de la impugnación de estos PRIistas van en ese sentido. Héctor, ¿cómo ves lo que está pasando? Mira, al margen de los resultados que se pudieran dar en esa impugnación que se está presentando con el cambio de facultarios y la recepción de Alito, más que todo estamos en presencia de migajas de un partido que fue hegemónico y que hoy está en los extendores de la muerte. El PRI, por lo que está pasando y por lo que ha sucedido, está siguiendo exactamente el mismo camino del PRD. Un partido con una disciplina vertical, un partido que mucho tiempo gobernó a espaldas del electorado, un partido en donde el máximo líder es el presidente de la República. No supo cambiar, no supo entender que esos modos ya no le gustaban al electorado, que esos modos eran antidemocráticos y que paulatinamente fue perdiendo votos, fue perdiendo representatividad y el último proceso electoral le dejó un 11% migajas. Entonces, esto que está haciendo Alito, lo único al margen de que declare nula esa asamblea espuria mediante la cual llegó y que fue rapiditada por... Sector, adelante. Sigue por ahí. Te decía que al margen del resultado que se dé si se declara nula la asamblea, los cambios estatutarios más bien que religieron Alito, esto simplemente está contribuyendo a que el partido esté prácticamente en un proceso de extinción. todo lo que está haciendo Alito está adelantando la desaparición, la extinción del PRI porque esa es la comienza que tiene definitivamente ya la gente respetable, la gente del PRI con ideas con lo que aportaban, con lo que daban crecimiento se han ido la mayoría y quedan gente deshonorable todavía como Bulmaro que tiene una militancia creo yo de 40 años pero esto son paladas de tierra que le está echando Alito a la tumba del PRI y le están colocando una pesada lápida de la cual definitivamente no va a resurgir. Están haciendo Alito está haciendo todo lo posible porque en el siguiente proceso electoral a presidente de la república el PRI va a quedar con 4 o 5% del electorado y muy probablemente pierda el registro eso es lo que está pasando esos pleitos internos esas guerras que está generando Alito tienen un objetivo muy evidente y muy claro y acuérdate de mí que lo vamos a ver en el comportamiento que tenga la bancada del PRI la bancada en el Senado y en la diputación el comportamiento que van a asumir de comparsas y de afinidades porque eso es lo que está haciendo ese le comienzas que tiene Alito y el séquito de Esquiroles que traen en su compañía esto esto ya llegó a su fin y definitivamente es la crónica de la de la crónica anticipada de un partido que está en proceso de desaparición que ahorita ya únicamente tiene unas pequeñas agarraderas y que y que va a funcionar en este en este nuevo gobierno para lo que lo requieran utilizar van a van a van a van a funcionar van a ser las veces del partido verde del partido PT porque definitivamente el el PRI como partido eh queriéramos decir que cada vez está más desvanecida su participación política en el país como es malio como queda malio con todo esto bueno porque malio tiene un pie afuera bueno bueno digo a mí se me hace exagerado como prista no te pueden expulsar porque le caigas mal a Medina o a Alito si las autoridades fuera del PRI de Alito no del PRI como partido político que es el caso de muchos es decir a mí me me pesa que Contreras esté confundiendo al PRI con el peso con el panal o con partidos de muy corta duración que perdieron por los conflictos internos con un partido que ha construido la historia de México desde 1934 a la fecha es decir no es tan fácil decir ya se fue desde cuando le están extendiendo el acta de función al PRI desde Cuauhtémoc desde Colosio desde La Bastida desde Madrazo y no han podido todavía es un partido que tiene el 11% cuánto duró redes sociales progresistas cuánto duró el PRT cuánto duró el panal fueron de renta eso fueron de renta partidos pero supuestamente venían a desempeñar el papel de la modernidad no escuchamos ahí está Héctor por favor hombre que no estás viendo que el partido tiene los últimos cuatro procesos electorales nacionales que vienen caída libre claro que lo que están diciendo que va a desaparecer claro si ahorita tiene un 11% del electorado cómo que no cómo que no desaparecer la acta de defunción cada vez le ponen más letras ya que vengas cruzamos una apuesta aquí delante de los amigos de en efectivo y veremos a ver cómo van las cosas cómo es entonces no nomás para terminar es decir lo dicen no vas a quedar en la bancada de porque a mí se me antoja que no quedes pues ese es por qué arrebatos por qué no agotar el diálogo por qué no agotar oye están inconformes vengan a platicar qué hacemos para el partido para fortalecerlo pero no esa actitud de Medina me cae mal para afuera la bastida me cae mal por favor eso no lo habíamos vivido en un partido maduro histórico orgullo de México durante muchos años y que no nos diga el PRD por qué se fue el PRD porque el 85% de su militancia se fue a Morena del PRI se ha ido el 10 el 12% a Morena no sé qué va a pasar en el futuro si el tribunal como dice acertadamente nuestro amigo el tribunal tiene que decidir que la asamblea no fue legal porque se hizo dentro de los tiempos electorales no porque nos caiga mal o nos caiga bien el personaje simplemente hay un principio de legalidad de que Medina no puede reformar la ley para beneficiar ya sí mismo no te puedes aumentar el sueldo no te puedes prolongar el periodo que duras de diputado entonces y lo hizo por eso y lo hizo y frente a los ojos de todo lo hizo a Lito le valió esa etapa es la que hay que esperar por allá a fines de agosto principio de septiembre ya que el tribunal desahogue todos los pendientes que tienen la ley electoral así es conclusión yo concluiría este tema tomando un poquito las palabras que comenta Héctor de una crónica de una crónica de una muerte anunciada del PRI y tomando aquí la apuesta que nos hace Bulmaro a los de la mesa el PRI tiene un gran reto para el 2027 ahorita tenía o tuvo tres oportunidades para rebasar el umbral del 3% para sobrevivir como partido político con las diputaciones de federales con senadorías y con presidencia de la república en el 2027 Luis Alberto va a tener una sola oportunidad de sobrevivir que va a ser a través de la votación que les dé las diputaciones federales entonces esa gran apuesta que comenta ahorita Bulmaro pues tendría que tener rutos en el 2027 la pregunta que como veo yo que posición tenga Beltrones ante esto creo que si hay un desgaste hay que ver también esa perspectiva hay un desgaste porque creo que Alito Moreno si se ha pasado un poquito a la raya porque creo que ha ha manejado adjetivos calificativos en contra de un personaje político que final de cuentas pues hay cierto prestigio a la carrera que pueda tener bueno o malo pero lo tiene creo que ha sido demasiado rudo una frudeza innecesaria al interior del pliposeo yo te mencionaba ese canibalismo político pues no si va a haber un desgaste de Beltrones porque creo que la vitrina en la que está no es sonora podemos decir que el beltronismo el beltronismo los priistas Bulmaro esto y los otros Díaz Brown lógicamente todos José Encarnación Alfaro todos esos priistas pues lógicamente son de la cuadra son de la cuadra de Beltrones pero aquí es un tema nacional si es un tema nacional y Beltrones está teniendo una exposición a nivel nacional eso no ayuda pues no ayuda porque ahorita le están jugando para donde a donde le quieren poner pues le preguntan a Cláudio Chema no y como ves la inclusión de Malio o Fabio Beltrones no pues habrá que ver fue crítico de la 4T y luego le preguntan este ex gobernador del Estado de México oye Malio por parte del Partido Verde puede ser bienvenido para acá y ahí lo traen incluso que una bancada independiente hay dos creo del PRD que son parte de los chuchos que pueden hacer una bancada junto con Beltrones hay muchas historias en torno a qué va a pasar con Beltrones yo opino acertadamente lo que el mismo Malio dijo se va a esperar al último out creo que eso lo más correcto lo más prudente lo legal a final de cuentas no quiero ser tan cuadrado pero es lo legal tiene que esperar las impugnaciones tiene que esperar que sea la superior diga si efectivamente esas reformas estatutarias esa asamblea y esa que tuvo efectos de una reelección lo puedan lo puedan tumbar creo que el que traiciona una vez traiciona dos veces a qué comento esto su compadre su amigo su empleado Manuel Añorbe que ahora va a ser el coordinador de la bancada del Senado Moreira de Coahuila que va a ser el coordinador de la bancada de los diputados federales pues eran beltronistas toda la vida han sido beltronistas entonces de los de los 15 diputados federales perdón senadores federales 16 son 12 abstuvieron de votar en contra de que no fuera de que no se incluyera a beltrones dentro de la de la cámara bueno de su coordinación en el PRI en el Senado no sé quiénes sean a lo mejor Bulmaro si sabe quiénes son quiénes abstuvieron pero esa negociación Bulmaro que hizo Alito Moreno con Moreira con Añorbe creo que va a terminar a lo mejor en seis meses ocho meses revocándose el Alito volteándose la tortilla pero por eso si hay un inicio se está adelantando Alito haciendo estos movimientos aprovechándose de su calidad de presidente de partido político para hacer todos estos movimientos se le va a revertir a lo mejor sí pero para eso creo que Alito también es hábil no hay que subestimarlo está negociando y no solamente está negociando con los de su partido o con los aliados está negociando con los poderes fácticos en México también pues veremos por lo pronto el tiro está cantado y veremos de qué lado el INE y todo en qué termina Héctor para cerrar cerramos yo creo que lo que hizo Alito es propio de Capos esto a quienes se están nombrando como dirigente de la bancada de lo que queda del PRI en el Senado y en la Cámara de Diputados pues como dice Francisco eran gente de Beltrones que hoy lo están traicionando pero mira lejos lejos de entrar en un proceso de afectación de Malvio diga lo que se diga y se cuestione lo que se cuestione Malvio está muy y por encima de un Alito Moreno de lo único que se conoce de él son los actos de corrupción en los que se vio involucrado cuando fue gobernador de su tierra y en su proceso como diputado Beltrones va a salir fortalecido de este evento ¿por qué? porque es un peso completo frente a un peso pluma con una experiencia vasta y con una facilidad manifiesta para hacer relaciones y para hacer acuerdos a todo lo que huela a Alito y a su grupo apesta y hiede entonces ahorita lo que momentáneamente tuvo una victoria pírrica a Alito eso se va a diluir se va a ir por el daño y acuérdate que lo que va a empezar a suceder en el Parlamento en el Senado Beltrones va a encontrar un posicionamiento y finalmente no debemos de descartar la posibilidad que pese a la militancia marcada y trayectoria que ha tenido Fabio Beltrones en el PRI pueda emigrar a otro partido y hacer un nuevo proyecto nacional yo creo que lo mejor por verse está por venir y definitivamente Alito va a salir por la puerta de atrás como ha sido su costumbre Héctor va a salir por la puerta de atrás como ha sido su costumbre y nos quedamos totalmente por ahí va a salir es que se está cortando nos quedamos que ya creo avanzando en carretera se corta Héctor en los pinos en los pinos ya llegó va por el Aribadi o por el puerto ¿cuántos se requieren poner a cada cinco no? en el Senado en el Senado cinco pues a lo mejor ya tienes dos del PRD más Beltrones y otros dos acuérdate cuando Beltrones lo digo con el Bester Gordillo en el 2003 le levanta la mano y al rato el Bester Gordillo y Shuey Fett llega Shuey Fett se va el Bester Gordillo vamos viendo Beltrones eran otros tiempos eso sí eran otros tiempos además hay que tener un pendiente una cosa él ganó aquí 310 mil votos si se hubiera tenido al quinto lugar no entra porque le tocaron cuatro nada más al PRI porque el 11% tendrías que haber sacado el 15% para que entrara pero él ganó aquí no llegó 100 fuegos absolutamente sí vamos a ver todavía falta mucho gracias Pancho gracias a la hora de dudas a Héctor que va llegando por allá a Caranea comparte esta transmisión empanadas por favor así es el mínimo que traiga la empanadas por allá como exige no aporta Luis Alberto tienes razón ahorita porque ya es que la vida ha cambiado para mí tienes razón pero la voy a cumplir la voy a cumplir gracias Luis Alberto con permiso Dios lo bendiga y Dios nos bendiga con permiso con permiso con permiso con permiso Gracias.